La casa Stuttgart sigue actualizando su portafolio y esta vez el turno es para la fama doceán de lujo clase E, uno de los modelos más exitosos de la marca alemana a nivel global. La décima generación o sea de referencia W213 recibe una apuesta al día para seguir siendo uno de los principales referentes en el segmento premium y así competir con nuevos argumentos frente a sus principales rivales. Bienvenidos a Autos de Primera mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer el nuevo Mercedes-Benz E350 con paquete AMG Line que tiene una pinta más deportiva y el nuevo esquema de motorización MyHybrid EcoBoost. El nuevo Mercedes-Benz clase E al ser una actualización conserva la plataforma pero visto de afuera los cambios más evidentes los vemos en el frontal con un nuevo diseño de los faros LED High Performance ahora más llamativos además de otros elementos que lo hacen ver mucho más sofisticado. Esta versión es la que incluye el paquete AMG Line que incluye una parrilla con efecto de diamante y una lama en el centro con el emblema grande de Mercedes-Benz en la mitad. El bumper es mucho más deportivo y ofrece unas entradas de aire funcionales. Todos estos cambios se integran muy bien a la silueta clásica de este sedán ofreciendo unos trazos muy fluidos que le permiten lograr un muy buen coeficiente aerodinámico de sólo 0,23x. Según la marca es un referente en su segmento. Y como parte del paquete AMG Line incluye unos espectaculares rines de 19 pulgadas con un detalle interesante y es que las llantas de atrás son levemente más anchas que las de adelante. Eso ayuda a tener un mejor agarre y desempeño a altas velocidades. En cuanto a la parte trasera el diseño de los stops cambió completamente, el patrón de iluminación interno en LED es diferente y esta versión AMG Line trae un borde en color negro en la parte inferior con una moldura cromada que se une a las dos salidas de escape, las cuales son reales y que realzan la deportividad de este modelo. Además el baúl cuenta con la función Keyless Go o yo lo puedo abrir por medio de la llave. Al interior vamos a encontrar un muy buen espacio de 540 litros. Eso para que se haga una idea es más o menos el espacio que ofrece una GLC. Incluso yo lo puedo ampliar si desplegamos las sillas traseras en proporción 40-20-40 por medio de estos dispositivos. Debajo no vamos a encontrar la llanta repuesto sino un kit para reparar pinchazos, un espacio adicional donde guardar algunas cosas y del lado izquierdo vamos a encontrar la batería para el sistema EQ Boost My Hybrid que más adelante les voy a contar. Y para cerrar la compuerta simplemente lo hacemos desde este botón. Y un dato para los conocedores o puristas es que esta generación del Clase E también llamada con el código interno W213 está construido sobre la plataforma MRA, la misma de su hermano mayor el Clase S, en donde la marca alemana configuró un gran sedán Oberlina de 4,93 metros de largo, 1,85 metros de ancho y 1,46 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,93 metros. Como era esperarse las grandes dimensiones del diseño exterior se trasladan al espacioso, amplio y lujoso interior del nuevo Clase E, incluso mejorando la calidad de sus acabados en esta actualización. Esta versión AMG Line por ejemplo combina estas molduras de aluminio rectificado en el tablero y las puertas junto con estos acabados en madera de poros abiertos en la consola central. Pero lo más llamativo es el nuevo volante deportivo de tres radios dobles, es más grueso y tiene sensores capacitivos. Los de la parte izquierda sirven para gestionar la pantalla del computador de a bordo o el control de crucero o limitador de velocidad y los de la parte derecha que tienen las funciones del sistema EnviewX, audio y telefonía. La idea de estos botones táctiles es ofrecer la misma facilidad de manejo de un celular. Al tratarse un auto de lujo podemos regular el volante de forma eléctrica por medio de una palanquita que encontramos aquí en el lado izquierdo y además cuenta con levas de cambio para hacer los cambios manualmente. Las sillas son bastante cómodas, la verdad es que uno queda muy bien ajustado en la posición de manejo, por supuesto tienen ajuste eléctrico con memorias en las puertas, es muy fácil y vienen tapizadas en cuero ártico con microfibra dinámica. Pasando a la consola central pues vamos a encontrar una gran pantalla que realmente son dos, esto ya es muy típico en todos los modelos de la nueva generación de Mercedes Benz. La del computador de a bordo es de 12.3 pulgadas o sea 26 centímetros y la del sistema EnviewX que ya les voy a contar. La del computador de a bordo podemos configurarla de acuerdo a nuestro gusto, podemos ver por medio de los controles del volante diferentes funciones, incluso yo puedo configurar los relojes o los controles de acuerdo a mi gusto, o también incluso de acuerdo a la temática del vehículo, más deportivo, el modo eco, en fin. Y pasando a la pantalla del sistema EnviewX, por ejemplo podemos tener diferentes modos de visualización que varían de acuerdo a la información proyectada, lo podemos manejar mediante comandos de voz por el famoso asistente de Mercedes, entre diversas funciones le podemos decir que por ejemplo regule el aire acondicionado, busque una dirección, nos consiga una emisora, en fin. Por ejemplo le puedo decir que sintonice una emisora. Hey Mercedes, sintonizar 99.9 y él automáticamente sintoniza la emisora y por supuesto cuenta con conectividad Apple CarPlay y Android Auto y la verdad es que los gráficos y los modos de visualización se ven espectaculares. Más abajo encontramos las típicas rejillas de aire acondicionado de Mercedes-Benz, de aquí podemos abrirlas o cerrarlas, el botón de encendido Start-Stop, los botones para manejar el sistema de aire que por supuesto es Bisona, aquí hay otras funciones para acceder directamente al sistema EnviewX, teléfono, navegación, radio, en fin, las funciones del auto, un muy buen espacio donde poner el celular con cargador inalámbrico, trae un puerto USB tipo C y dos portabotellas. En este lugar vamos a encontrar un panel táctil o controlador central donde también podemos manejar el sistema EnviewX, aquí no está la palanca de cambios como en todos los Mercedes-Benz, siempre la vamos a encontrar en la columna de la dirección. Además vamos a encontrar la perilla para los modos de manejo y otras funciones. Aquí vamos a encontrar una muy buena guantera central con otros dos puertos USB tipo C que también sirve de apoyar brazos. Además de todo lo que ya les he ido mostrando, el nuevo Clase E en su versión 350 AMG Line llega a Colombia con faros adaptativos, espejos plegables, sensor de lluvia, control de crucero Tempo Mat, asistencia de parqueo con cámara de visión de 180 grados, acceso Keyless Go, techo panorámico, además de la iluminación ambiental LED, la cual tiene 64 colores para escoger entre otros accesorios de confort. En las sillas traseras vamos a encontrar muy buen espacio en todas las direcciones, principalmente para dos personas adultas de cualquier estatura, porque la que va en la mitad pues va a estar un poco incómoda debido al túnel de la transmisión que es un poco alto. ¿Qué me ha gustado? Que cuenta con dos puertos USB tipo C, una toma a 12 voltios, rejillas de aire acondicionado, un muy buen apoyar brazos con un espacio donde podemos ocultar algunas cosas, portabotellas y además de eso cuenta con sunroof panorámico. Ya en cuanto a seguridad equipa 7 airbags, sistema pre-safe, control de estabilidad, alerta de cansancio para el conductor, sistema adaptativo de frenos con función Hull, ayuda de arranque en pendientes, frenos ABS con BAS, además del programa electrónico de estabilidad ESP, frenos secos al conducir bajo la lluvia, servofreno de emergencia activo y monitor de presión de las llantas entre otros elementos de seguridad típicos de un Mercedes-Benz. Tal vez para su segmento y precio me hizo falta que tuviera el control de velocidad adaptativo o Distronic Plus como lo llama la marca. Además de los cambios en diseño y tecnología, el motor también es un punto importante en el nuevo Mercedes-Benz Clase E y más en esta versión E350. ¿Por qué? Porque equipa un motor turbo de 2 litros que desarrolla 299 caballos de potencia y 400 Nm de torque desde las 1650 revoluciones por minuto. Todo ese poderido va acoplado a una K-Automática 9 G-Tronic con levas de cambio en el volante. Pero lo más interesante es la presencia del sistema de hibridación ligera EQ Boost con una red de 48 voltios y un pequeño motor eléctrico. De esta forma se obtienen 14 caballos y 150 Nm adicionales al momento de arrancar o acelerar, lo cual hace más eficiente el motor al disminuir los consumos y emisiones, pero también ofrece un empuje extra. Eso sí, les debo contar que en ningún momento el auto rodará en modo 100% eléctrico. Ahora voy a comprobar su desempeño. Lo primero que voy a hacer es la aceleración. Para eso verifico que esté en modo Sport Plus y lo tenga en áreas temáticas, en experiencia. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver la aceleración, el torque, los caballos en general. Vamos a fondo. Bueno, muy rápidamente ya estamos en 100 km por hora, más exactamente en 5.8 segundos según la ficha técnica y si sigo acelerando puedo llegar hasta 250 km por hora, que es la velocidad limitada que le puso la marca a este auto. La verdad es que la aceleración es muy buena desde muy bajas revoluciones. Además, recuerden que tenemos los modos de manejo Dynamic Select, que modifican la caja de cambios, la dirección, la curva del motor, para tener una conducción personalizada. Tenemos 5 modos diferentes, ya vimos el Sport Plus, también está el individual, Sport Comfort y Eco. ¿Y cómo funciona el esquema MyHybrid? Pues es muy sencillo. La batería de 48 voltios junto con un alternador lo que hacen es ayudar a encender el vehículo, a impulsarlo por primera vez o incluso al hacer sobrepasos en la autopista. Esa batería se regenera automáticamente y el auto no puede andar por sí solo con la batería, por eso es un MyHybrid o microhíbrido. Un punto interesante es que si uno va en modo eco y bajo ciertas circunstancias, a una velocidad no mayor de 50 km por hora, el vehículo se pone automáticamente neutro, el rueda por sí solo por su inercia y ayuda a economizar combustible y a mejorar las emisiones de gases. Eso lo hace automáticamente. En general, el nuevo Clase E es un auto muy potente, ofrece un muy buen rendimiento y además es demasiado suave, tanto que ni se siente cuando se alcanzan a altas velocidades. Su respuesta es contundente y eso se nota con solo tocar el acelerador. Este sedan está pensado para rodar con máximo confort y por eso el tren de rodaje Agility Control cuenta con un sistema de amortiguación selectiva para brindar una gran experiencia a bordo. Lo mejor de todo es que a pesar de sus dimensiones, no es un carro que se sienta tan grande o pesado de manejar, realmente uno se puede mover con gran facilidad en todo tipo de vías y al interior prácticamente no se siente nada y eso se debe al gran trabajo de la insonorización. En definitiva, el nuevo Mercedes-Benz E350 y más exactamente en esta versión AMG Line es la definición de un verdadero sedan de lujo con un toque deportivo. Un carro amplio, muy cómodo, con excelentes prestaciones y por supuesto es muy agradable de conducir no solo en ciudad sino también en carretera. Quizá por su segmento y precio podría traer más ayudas de manejo avanzadas, pero eso sí ofrece toda la elegancia, confort y el lujo que cualquier persona espera en un Mercedes-Benz. Además de prometer una mejor eficiencia en desempeño con un plus adicional, es que por ahora está exento del pico y placa en ciudades como Medellín o Bogotá. Con esta importante actualización, el Mercedes-Benz Clase E se refresca, destacándose por la calidad de sus materiales, la tecnología y el nivel de refinamiento y lujo que caracterizan a un vehículo de la casa de Stuttgart. Esta versión que tuve a prueba tiene un precio de lanzamiento de 225 millones 900 mil pesos, pero recuerden que también hay otras dos versiones, la Exclusive que es un poco más clásica con este mismo esquema motriz y la poderosa Mercedes-AMG E53 4MATIC, los precios los encontrarán aquí en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó el nuevo Mercedes-Benz Clase E y más en esta versión AMG Line? Déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video y como siempre no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.